Tenis, fibra hecha por polipropileno que tiene forma de hibriado, es materia muy durable, resistente al degaste y a ultravioleta. Lo más importante es que siempre las fibras se mantienen vertical tras el guisado, y además no se pierde su color a través del viento. De alta densidad que no afecta la dirección de movimiento de la pelota, las fibras tienen la densidad adecuada para que el piso deportivo sea confortable y seguro para los jugadores. Fíjese su pequi, cuenta con tres cabas y látex de fíjese de los agujeros y se encuentra entre 60 a 80 agujeros. El diámetro de cada agujero es entre 4 a 8 milímetros, que facilita el temperatura muy eficiente en las zonas más lluidosas.